Siete de la mañana, 34 minutos, saludamos a la asambleísta de Crena Belén Cordero. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, un saludo a todos los televidentes, gracias por la invitación. Bienvenida. Siete horas para una resolución se tomó la Asamblea Nacional por el tema de la inseguridad que vive el país. ¿Es lógico este tema o es que realmente qué es lo que pasa ahí adentro? Bueno, efectivamente, como usted señala, es una vergüenza, ¿no? Tomarse siete horas para debatir algo que todos los ecuatorianos sabemos y que no se proponen soluciones. Soluciones fuera desde la Asamblea Nacional proponer más leyes que justamente ayuden a combatir la inseguridad en las calles, ¿no? Una resolución para solidarizarse con las víctimas y dar algunas directrices a los entes competentes que ya lo están llevando adelante. Bueno, es un poquito de vergüenza que debería darle a la Asamblea Nacional. Vergüenza para más de decir, condena los atentados y la violencia perpetrada en el crimen organizado. Linda resolución. Efectivamente, esa resolución tiene aproximadamente nueve o diez artículos, pero creo que hay que pasar justamente, como dice el nuevo eslogan de la Asamblea Nacional con el nuevo presidente de la Asamblea, a los hechos. Estos son solamente saludos a la bandera, a las resoluciones, y es que no se pasan los hechos, que es lo que necesita la ciudadanía desde la Asamblea Nacional aprobar proyectos de ley necesarios para combatir el crimen organizado. Lo fundamental, asambleísta, es la unidad frente a la inseguridad. Efectivamente, yo creo que en estos momentos no se trata de buscar los culpables o de encontrar los culpables, sino desde las esferas de las distintas instituciones del Estado proponer soluciones. En lo que respecta a la Asamblea Nacional, pues, leyes, porque ya estamos bastante atrasados. Yo ayer pude identificar aproximadamente diez leyes que en algunos casos duermen en las comisiones esperando para informe a segundo debate, en otras están en consulta pre-legislativa, etcétera. Justamente esas leyes deberían ser prioridad para la Asamblea y ser aprobadas, si Dios quiere, de aquí hasta fin de año máximo. Ahora, algunas leyes como el uso progresivo de la fuerza demoraron hasta 18 meses, creo, si no me equivoco. Pero hubo una demora en ese sentido cuando se debió resolver y aplicar o aprobar, perdón, inmediatamente, ¿no? Así fue. Aproximadamente nueve meses le tomó a la Comisión de Seguridad juntar algunos cuerpos legales y recibir algunas comparecencias cuando esa ley era lo más urgente que necesitaba el país desde hace mucho tiempo. Estos hechos que vivimos la semana anterior no son nuevos. Se juntaron algunos hechos en una sola ciudad, pero no son nuevos. La inseguridad en el país es terrible, la violencia en las calles es brutal y creo que esa ley del uso legítimo de la fuerza era urgente. Así lo hizo el presidente Lazo cuando lo presentó en la Asamblea Nacional, ¿no? Lo otro, asambleísta, este tema de la inseguridad es consecuencia de la acción que viene realizando el gobierno para incautar la droga y ahí trae o genera estos inconvenientes. ¿Es así que lo vemos todos los ecuatorianos o no? Esa es una de las principales razones. Hay que entender claramente que estas acciones de incautación que ha llevado adelante el gobierno nacional. Por ponerle un ejemplo, en el año 2007 se incautaron aproximadamente 18 toneladas de droga y en octubre del año anterior se incautó ese mismo número. En lo que va de los 17 meses del gobierno del presidente Lazo hemos incautado 300 toneladas de droga. ¿Qué no quiere decir esto? Que se está golpeando el bolsillo de los narcotraficantes. Se están quedando sin dinero, se están quedando sin dinero, se están en disputas entre las bandas por los espacios, los territorios, tanto en las cárceles como en las calles y este es el resultado de estos actos de violencia. Todo esto reflejaría que si, por eso le decía de la unidad, que si los organismos del gobierno en general, de la función legislativa, de la función judicial, no se unen y cada uno quiere andar por su andarivel, no vamos a salir de esto. Efectivamente, y mire, por ponerle un ejemplo, los que perpetuaron los horrorosos crímenes la semana anterior en Guayaquil y luego en Durán y luego en Santo Domingo y en Esmeraldas, etc., hoy deberían ya estar tras las rejas por el trabajo de fiscalía y luego con una sentencia por el trabajo de los jueces. Esperamos esa colaboración porque si no tenemos jueces que colaboran con la unidad de los ecuatorianos y colaboran más bien con el narcotráfico, tenemos un grave problema no solamente con el narcotráfico, sino a nivel de las instituciones. Se habló también de la crisis carcelaria en la Asamblea Nacional en esa sesión. ¿A qué resolución pueden tener ustedes o establecer para, de alguna u otra manera, combatir esta crisis o controlar esta crisis? Mire, el tema de la crisis carcelaria, que uno de los principales problemas es el hacinamiento, que eso ya lo hemos vivido porque hay jueces que mantienen en prisión preventiva por años de años a presos en las cárceles, hay jueces que no sentencian y por eso está gente en las cárceles sin poder salir o por delitos menores, etc., etc. Es una competencia netamente de los jueces en lo que les corresponde de la sentencia y ser más cuidadosos con cuándo y cómo dictan la prisión preventiva y en el Ejecutivo para resolver el tema del hacinamiento en las cárceles. La Asamblea Nacional no puede extralimitarse en sus funciones que son legislar y fiscalizar. A través de una ley no resuelves el hacinamiento, pero sí puedes resolver qué pueden hacer las Fuerzas Armadas, qué puede hacer la Policía, hasta dónde pueden llegar, cómo pueden colaborar en conjunto la Policía y las Fuerzas Armadas para complementarse en sus situaciones. Eso sí puede hacer y debe hacer la Asamblea Nacional en pro de trabajar por la seguridad de la ciudadanía. Se han llamado a los ministros relacionados con el tema de seguridad de la Asamblea para escuchar la posición que tienen frente a políticas que se puedan establecer en ese sentido, asambleísta. Efectivamente, la Comisión de Seguridad está llevando adelante varias comparecencias. De hecho, el día de hoy va a llegar a la Comisión de Seguridad el ministro Lara, el ministro de Defensa y el ministro Ordóñez, el secretario de Seguridad, para justamente dar cuenta de los hechos ocurridos la semana anterior. La única referencia que el presidente Lazo ha pedido reserva de parte de sus ministros del ramo de seguridad es justamente en las estrategias que tenemos como país, como gobierno, respecto a enfrentar el crimen y a tener una estrategia de seguridad en el país. Eso, obviamente, por ser una colaboración con organismos internacionales, merece toda la reserva del caso. ¿Considera usted que el narcotráfico tiene vinculación con la política en el Ecuador? Mire, yo creo que hemos llegado a un punto de, no quiero decir de no retorno, yo espero que así sea y que termine de limpiarse y de sanearse el sistema. El presidente Lazo ya lo ha emprendido, pero existen muchos políticos, muchos candidatos en estos momentos, sobre todo en las líneas de fronteras del país, tanto al norte como al sur del país, que tienen presuntas acusaciones de recibir financiamiento del narcotráfico o de nexos del narcotráfico. Yo espero que si no sea, veremos los resultados en las elecciones en el mes de febrero. En caso de que así ocurra, creo que la justicia debe actuar inmediatamente, porque el financiamiento tiene que ser, obviamente, de dinero limpio y de dinero lícito. Asambleísta, usted es parte de la Comisión de Fiscalización, y ayer esta comisión, con tres votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, no aprobó el informe que recomendaba el juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Hay argumentos? ¿Cuáles son? Sí, efectivamente, nosotros como bancado oficialista íbamos a votar a favor de este informe, porque consideramos que todos los siete consejeros han incumplido funciones. Sin embargo, a último momento, el asambleísta Pedro Velasco planteó un cambio o una modificación al informe para salvar al consejero Dávalos, es un consejero siempre de la línea correísta, llamemos así, y lastimosamente nosotros no pudimos votar por eso, porque nosotros tenemos la firme convicción que los siete consejeros han incumplido funciones y deben ser resituidos y censurados. ¿Será el Pleno el que decida sobre si se sigue o no un juicio político? Efectivamente, la Comisión de Fiscalización lo único que hace es elaborar un informe que no es vinculante para que conozca el Pleno, pero el Pleno es el que tiene la mayor, la máxima decisión sobre estos temas. Y lo de Guadalupe, Yori también está siendo analizado en la comisión correspondiente, en la Comité de Ética, básicamente. ¿Qué es lo que realmente se busca con esto? Nosotros en realidad como bancada oficialista hemos dicho y hemos dicho frontalmente que apoyaremos a Guadalupe Yori por lo que ella, por su gestión como presidenta de la Asamblea en su momento y como asambleísta en concreto. En este caso se trata de una persecución. Yo sí creo que la persecución al interior de la Asamblea Nacional en general contra Guadalupe Yori, contra Fernando Villavicencio, del otro lado también, contra Rony Aliaga, contra los negros turismos, debe parar porque a los ciudadanos no les interesa estas riñas y estas broncas políticas. Les interesa que nos pongamos a trabajar en pro de la seguridad, en pro del empleo, en pro de la salud, de la educación. Estas riñas políticas finalmente lo único que devienen es un mayor desprestigio de la imagen de la Asamblea Nacional y de nosotros como asambleístas. Asambleista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Encantada. Buenos días. Gracias, la asambleísta de Creo, Ana Belén Cordero. Vamos a hacer la pausa. Regresamos enseguida.